Los niños pueden llorar Los niños pueden llorar Contra las obras Que hay que escoger Estoy de acuerdo Lo que me dicen Levanta el rostro Mira el futuro Que en el destino Cada destino Siempre hay un daño Y quiero mirar de frente Y de quemar mis ideas Pensamientos Puedo tras hacernos Y esto va De generación De generación Estoy tan salto De esta vida Estoy tan salto Para hacer más ¡Epa! 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 ¡Profesor! ¡Eso es un destino! ¡Un destino! ¡Un destino! ¡Un destino! ¡Un destino! ¡Un destino! ¡Un destino! ¡Epa! 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 ¡Un destino! ¡Uneranzino! Un camino, un camino, un instrujo, un infierno más Hay muchas veces en esta vida, la que haga mucho más Y sigo el barco, ya te han atado, nunca la me han llegado Nunca querés hacer lo que querés hacer A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hoy voy a volar Hoy voy a volar Ya, 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 ya